La mañana, la buena onda de siempre, estaremos acá para presentar la mañana periodística que se llama... A las 7. A las 7, gracias a todos. Y Giselle en el cierre musical, ya, ya, ya va a presentar... ¿A quién? A Karen. Con Karen nos vamos ya en este día martes, nos vamos despidiendo. Karen, ¿cómo estás? Buen día. Hola Giselle, ¿cómo estás? Buen día. Excelente. Muy bien, muy contenta. Muy contenta porque hoy está cumpliendo años Karen. Así que le damos un aplauso. Muchas gracias a todos. 20 años, ¿no? Sí, sí, 20 años y qué linda forma de pasarlo más que acá, al Ciclover. Festejando, cantando. Sí, sí, sí. Bueno, me contaba desde muy chiquita está con la música, ¿no? Sí, estoy desde los 8 más o menos, o sea, ya 12 años. Mucho camino recorrido. Muchísima trayectoria, mucho camino, así que, bueno, gracias. La verdad, qué lindo pasar mi cumpleaños acá. ¿Tenés presentaciones este fin de semana? Sí, estoy en un evento privado. Sería un cumpleaños este sábado y estoy todo lo que es diciembre también con muchos shows, eventos sociales, empresariales. Así que bastante desmovida y llena la agenda. Perfecto, me encanta, me encanta que sea así. Bueno, hoy nos vas a deleitar con Pop. Pop y un tema tuyo. Sí, es un tema inédito mío que tiene un video en YouTube, se llama Fuiste. Ah, lo podemos buscar entonces. Sí, sí, sí. Está en todas las plataformas digitales. Me encuentro en Spotify, Deezer, iTunes y todo lo que, bueno, todas las tiendas digitales. Se lo pueden buscar ahí, claro, tiene un videoclip oficial y está en YouTube. Perfecto, qué lindo, me encanta. Bueno, todos los éxitos entonces para vos. Gracias. Nos despedimos con vos, ahí está, con ella, con Karen, que hoy está cumpliendo años. Hasta mañana. No me busques más, ya no me hables, no me mientas. Ya no me hables, no me mientas. Quiero que te marches lejos, ya no me interesas. Mi destino no está junto a ti, mi vida es nueva. Ya perdiste tu oportunidad, pega la vuelta. Yo te pise demasiado y tú no valoraste lo que fue el amor. Fuiste aquel que alguna vez a media, no eres nada, todo terminó. Ya no vuelvas, no me llames, tus mentiras destrozaron mi ilusión. Nuevos sentimientos tengo en la vida, da vueltas. Y ahora tú regresas cuando nada es lo que piensas. Mi destino está marcado por todos mis sueños. Yo te pise demasiado y tú no valoraste lo que fue el amor. Fuiste aquel que alguna vez a media, no eres nada, todo terminó. Ya no vuelvas, no me llames, tus mentiras destrozaron mi ilusión. Fuiste aquel que alguna vez a media, no eres nada, todo terminó. Ya no vuelvas, no me llames, tus mentiras destrozaron mi ilusión. Fuiste aquel que alguna vez a media, no eres nada, todo terminó. Ya no vuelvas, no me llames, tus mentiras destrozaron mi ilusión. Fuiste aquel que alguna vez a media. Fuiste aquel que me llames, tus mentiras destrozaron mi ilusión. Fuiste aquel que me llames, tus mentiras destrozaron mi ilusión. Fuiste aquel que... Fuiste aquel que... ¡Gracias!